Una experiencia nueva vivirán estos niños hijos de migrantes indígenas, pues gracias a la campaña realizada por el Norte con apoyo de Cáritas de Monterrey y que llevó por nombre Ayuda a Santa a premiarlos, ellos tendrán por fin una feliz Navidad. Y es que sus rostros fueron iluminados por el mismo Santa Claus, que les entregó personalmente lo que pidieron en sus cartitas y hasta más regalos gracias a los lectores que donaron juguetes, ropa y despensas. Los pequeños provienen de familias de origen náhuatl, otomí, ténec y mixteco, que llegaron a la ciudad con el sueño de superar la pobreza extrema y que actualmente luchan todos los días por salir adelante. Tres organizaciones de la Sociedad Civil, Siguame Mochila, Siguacali Casa de la Mujer Indígena y Enlace Potosino, otorgaron a Santa las direcciones de estos niños. Para llegar a varias de ellas, hay que subir una vereda sinuosa y empinada hasta lo alto de un cerro en la colonia Ampliación Lomas Modelo. Diferentes momentos emotivos se vivieron durante la entrega de regalos, como el caso de Víctor Damas o Atilano de 6 años, cuando recibió su kit del Hombre Araña que de inmediato se enfundó en el traje y se metió en su papel. En todos los casos, Santa superó las expectativas de los niños, que ansiosos esperaban su llamado para recibir su bolsa repleta de juguetes y ropa. Durante el reparto de regalos realizado en Cáritas de la Colonia Deportivo Obispado y en una escuela de Guadalupe, las familias de los niños también recibieron despensas y varias mamás no pudieron evitar las lágrimas al ver la felicidad de sus hijos. Oye, ¿qué te regalaron de ti? Muchas cosas. ¿Qué fue lo que más te gustó? La carriola. ¿La carriola? Sí. Oye, ¿y te trajeron el juego que querías, verdad? ¿Cómo se llama el croc attack? ¿Te lo esperabas? Sí. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y qué vas a hacer cuando llegas a tu casa? Voy a ver si juego con ellos. Oye, ¿qué fue lo que más te gustó? Todo. ¿Y qué era lo que tú habías pedido? Un balón, unos tenis. ¿Y te lo trajeron? Sí. A mí sí me gustaron. ¿Qué te tocó de regalo? Cuatro muñecas y cuatro chamarras, dos cobijas y una bolsita y un celular para hablarle a mi mamá o escuchar la radio. Tres pelotas, dos Barbies, dos cobertores, un gorro y otra pelota más grande. Ok. Y la bicicleta. ¿Cuál fue el que más te gustó? La bicicleta. ¿De tus regalos cuál fue el que más te gustó? La cocinita de... la cocinita. Oye, ¿qué te parecieron tus regalos? Bien. Me gustaron. ¿Qué te dieron? Libretas, colores, tijeras, muñecas y ropa. Gracias a los lectores, el milagro navideño se hizo realidad. Gracias. Sí, doy gracias por traerme los regalos. Que muchas gracias por ayudarnos a todos. Que muchas gracias por apoyarnos en todo y a mis compañeros también. Pues gracias por la crisis que comentábamos y pues ya no hay más que decir gracias. ¿Cuál crisis? Pues la económica del dinero, la alimentación, la pobreza. Que... Pasan muchas dificultades en tu casa. Sí. Sí. Que muchas gracias y... Pues sí, que muchas gracias. ¡Feliz Navidad! Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Daniel Santiago y Andrea Menchaca, elnorte.com. Y a mi niet, todos tira los tursos y comprasar y amor, elnorte.com. Inmágenes de Cristian Córdoba el negocio. No hay un jackal.